Bouty, 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 Bouty. No, WTF? No hay ropa acá. Claro, claro. Vos sos de la defensa, ¿no? Defensa, defensa. Soy... ...entre todos a la presión. Bouty, ¿puedes hablar por Víctor? A-ahem. Papilla, únete la partida de los... ¡Chel, mi abogado! Bueno, con todo respeto, ¿Qué le pasa al juez? ¿Qué le pasa al juez? Orden Orden en la sala Oye, yo soy el juez, espérate No, tú no eres juez de nadie No, orden en la sala Orden en la sala ¿Qué pasó acá? Oye, yo hoy sale ¿Qué? ¡Andate! Orden en la sala Orden en la sala Orden en la sala Orden que te parió Orden en la sala ¿Qué pasó? No sé, se cayó El mapa Orden, Orden por favor Orden en la sala Orden en la sala Orden en la sala Alguien, pero saca a Bokty de la mesa por favor Ahí está Con todo respeto Objeto Obje Objeción 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 Orden 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 Coraz Es presidente Malito bolivianos Permiso Dale sendate Defende tus derechos El fuego Pero Pero a ver No hay nadie En la Prosecución ¿Otra vez? ¡Orden de la sana! ¡Orden de la sana! ¡Orden de la sana! ¡Aaah! ¡Oh, la bandera de idioma, eh! Solo falta que haya sexo y cocaína, tranquilo ¡Dale! ¡Ay, no puedo! ¿Vos sos el juez? ¿Vos sabés cuál es el caso? ¿Cómo el yo? No, no sé ¿Qué pasa? A ver, Dios es gay ¡Pero papilla, sentate del otro lado! Papilla, sentate del otro lado Papilla, sentate del frasho Tiene que haber público Tiene que haber público ¡No, pero! Pero la puta madre, ¿quién es el abogado de la hora? ¿Qué? ¡Dadie, nadie lo quiere! ¡Carta es la persecución! ¡Carta! ¡Papilla, bebe! ¡Adiós, pelota! ¡No! No, es que... Haga como que me asesinaron ¡No! ¡No estoy ahí! ¡Obsesión! ¿Qué? Es que me metió objeción a la concha Ok, ok, ok ¿Puedo...? ¡A ver, poques! A ver, tomen asiento, por favor Fui acusado ¡Papilla, te puso la... Fui acusado, por favor! ¡Fui acusado, por favor! ¡Fui acusado! ¡Papilla, la concha de la abuela! ¡Apartense! Voy a decir los derechos humanos ¡No, yo, yo! ¡Oh! ¡El testigo, el testigo! ¡El testigo! ¡A la mierda, a la mierda! ¡Dale, orden en la sala! ¡Sí, testigo! ¡Sí, testigo! ¿Por qué se le acusa a Dark por un asesinato de primer grado? ¿Por qué, dale? ¡Sí, ve! ¡No! Según esto, acá dice que Dark asesinó un tarro de mostaza brutalmente cuando estaba vacío y lo usó y para bañarse con él como se puede ver ahí ¿Un tarro de qué? Un tarro dulce de leche ¿Qué dijo? Eh, de mostaza ¡Opresión! 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 Puedo decir que tales acusaciones contra mi cliente son falsas ¡Pero si está bañado en mostaza! ¡Ah, puta! ¡Puta, claro! Pero tengo pruebas acá y las voy a mostrar ante el juez Déjenme verlas Pero eso está vacío El juez me acaba de arruinar las pruebas tengo razón Acá están, acá están Se cierra el caso Objeción No, no Acá tengo una prueba A ver ¿Qué dicen las pruebas? En esta prueba se ven unas fotografías del acusado el viernes a las 3 de la mañana pasando por el bar gay que es donde se encontró al señor mostaza asesinado ¡No! ¡Pero siéntense! ¡No! El juez está compinchado señores ¡No! ¡Felix, feliz, feliz! Ahora, ¡sale! ¡No, feliz, feliz! Miren, me la chupan todos Señores quiero hacer un anuncio muy importante Las mesas están dando vueltas la defensa está del otro lado permiso A ver ¿Quién es el acusado? Yo El señor Dark es el acusado A ver ¿De qué se le acusa el señor Dark? Primero que todo Estas no son nuestras pruebas Esperen ¡Nos mis pruebas! ¡Uy! ¡No! 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 ¡No asesinan las pruebas! ¡Primero que todo! ¡Tome un asiento! ¡Tome un asiento! ¡Tome un asiento! ¡No! ¡No asiento! ¡No asiento! Se volvió ¡Primero que todo! Una vez el sabio diólogo marido Alguien dijo La 10 en su religión está coja y la religión en su tienta está ciega Pasemos al caso Ahí Pasemos al caso Se le acusa La 10 4 Papi salga ¡Primero que sube las pruebas! ¡Primero de mi! ¡Están a hablar a Mauricio! Carro ¿No porque soy el abogado? ¡A E 9! Objeción Objeción Objeción, a ver Puedo decir Que el sujeto TARC Me degameo Yo casi la prueba volando Esperen, esperen, esperen Ahí está, ahí está A ver, a ver Pero no Pero no Devuélvame las pruebas Objeción, por favor, orden Objeción, orden Objeción, por favor Pero salen Pero salen No Pero dale 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 A ver, denme evidencia De que por qué Dark hizo esa mamada Bueno, bueno A ver, señor juez, tengo evidencia Tengo aquí evidencia De que el sujeto Dark realizó Tal acción de asesinato Tú no eras un abogado No Bueno Tengo que el sujeto en cuestión Realizó tal acción debido a de que Anteriormente Tiene cargos De Mis pruebas Toma mis pruebas Toma mis pruebas A ver las pruebas, parada A ver las pruebas A ver las pruebas A ver las pruebas Esperate Toma las pruebas A ver A ver A ver A ver Objeción Tonto En el sujeto anterior Anteriormente fue encontrado A su mujer A su mujer A las cámaras ¿Qué? ¿No dije The Game? Pero a ver Pasame el martillo Pero papi Ya sentati Nueva sesión Nueva sesión Nueva sesión Nueva sesión ¿Desde cuándo la doctora Paul Es Winnie de Pucon tetas? ¿Qué? No ¿Desde cuándo el acusado es Winnie de Pucon tetas? Se va Se va Se va Se va Se me cayeron Se me cayeron Cuando El sujeto en cuestión Se realizó No Yo acá tengo la evidencia Tengo la evidencia La almohada waifu No No Tengo la evidencia La almohada waifu La almohada waifu Objeción No se están tomando el caso en serio Esto es trivial En serio Esto es trivial A ver Tom 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 Se me cayeron las evidencias No Pero la quita ¡Ay! Mis evidencias Se escapa Se escapa sospechoso Se escapa sospechoso Tomi 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 Acá está Se escapa sospechoso Se escapa Dark Se escapa sospechoso Dark Que sospechoso Ya te quedes No Les revolvearon Con la evidencia Podemos sentarnos señores A ver Vamos a sentarnos Voy a comer Que es esto A ver Naah No lo puedo creer Que pasó Quíten las Son las evidencias De la prosecución De la prosecución Conche, tu madre Ah, mano ¿Qué pasó? Objeción, señores Aquí las pruebas Oh, dinero, dinero A ver, quiero que el juez se quede en su posición ¿Qué es esto? A ver, Dark Siéntate en tu silla Tengo aquí pruebas de que El sujeto en cuestión realizó tales actos ¿Cuáles son tales actos? Perdón, objeción ¿Cuáles son tales actos? Quizá podemos negociarlo Esto es dinero Esto es plata ¿Qué es esto? Objeción, le está tirando las coimas No Esto Me está sobornando Me parece una estación Ilegal La verdad No me parece De ningún gusto Lo que el abogado opuesto Está A ver Realmente Puedo decir de Estoy revisando las pruebas Dale No, revisa mis huevos A ver A ver Señor Carlos Señor Carlos ¿Qué más? ¿Usted me está sobornando? No No sé por qué me tiró dinero Porque el señor abogado El otro lado El que se acaba de escapar Estoy buscando mis pruebas Me pidió que le entregara ese dinero Fuera, fuera Aquí está dando dinero Objeto Yo no pedí nada No Pero dejen de robarse Mi prueba Señor Vale, está cerrado Abran esto ¿Cómo se trata esto? ¿Qué haces? Me dejan pasar Soy el abogado Señores Afuera No, lo baneó Pero la puta madre Tengo las pruebas Señor Tengo las pruebas Tenés que ir allá Tenés que ir allá Tenés que ir al panel Dale Pedazo de salame Salame No Alguien que abra Porque nos vamos a terminar quedando todos encerrados acá No, mis pruebas Se me cayeron las pruebas No El acusado se está robando Ah, el acusado me acomodó las pruebas Zombie Gata se murió Oh, señores Carta Dale Abrí las puertas No podemos pasar ¿Cómo abro? En el panel En el panel En el panel Dale al panel Y abrile Al panel Abajo Miren Estoy pasando, señores No, yo no Qué pelotudo No Carta No, no apretes No apretes el botón rojo Te digo No apretes el botón rojo Ay, la pita El que dice puertas al costado El que dice puertas Puerta, boludo Puerta Puerta, concha Ahí está Ahí está, vamos Sí Ahí está Ahí dentro Yo lo salvo Todas putas Todos putos Salite 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 ¿Quién es mi abogado? Yo Salite Salite ahí Pero Papilla Papilla Salite de ahí Salite Salite No 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 La puta Que te parió Carta La corte de mi madre Carta Abrime Porque Abrime Porque me abro Abrí Abrí ¿Qué? Que le abre Voy pasando Señores Papilla Salí Papilla Salí Que vos la cagás Papilla Salí ahí Se abre De pierna Papilla Salí ahí Ahí está Listo Ya está Orden Dale A ver Bienvenido a salvar El juicio Si Orden ¿Qué está diciendo Máutico? Orden En la sala Que el burro Abre Esperen Que tengo que acomodar Mis pruebas Porque Papilla Me las tiro A la mierda A la mierda Dale Tengo que Tengo que volver A mi lugar Por orden Por la nacida Bueno Por favor En la sala Por favor Si No sé bien ¿Qué es esto? Darry que está hablando Con Bauti Ola de ahí Si Objeción Objeción La prosecución No puede hablar Directamente Con el acusado Claro Orden En la sala Orden No 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 O Gente Muerte Acabado Muerte Acabado Calla Cagada Bueno sentate Sentate Entonces A ver Estoy viendo Unas evidencias Que F*** Uff No No Yo No Se Ah Señores Me encerraron ¿Qué es este individuo? Ahí abro Ahí abro Ahí abro Ahí te abro Ok Podemos empezar el caso Hace media hora Estamos empezando el caso Ya sé cómo funciona Así que dale No Pero Bauti ¿Qué tal la música? Dice Karta ¿Qué música? No sé No es que Dark Le está bailando a Karta ¿Qué? ¿Cómo que? ¿Qué tiene que decir la defensa? Bueno Primero me quiero presentar Soy el abogado Doctor Michael Jackson Soy el abogado Doctor Michael Jackson Y vengo a representar A mi acusado Karta730C Debido a que Fue acusado Por golpear menores Afuera En la salida De un colegio primario ¿Me dejo pasar? No Es acusado Por golpear Menores En un cojilio Abre la puerta Pero paren Pero quiero escuchar Al dentro ¿Qué es la abogada? Abre la puerta Abre la puerta Abre la puerta Doctor Michael Jackson Por favor Bueno Doctor ¿Quieres escuchar? Y bueno Doctor Doctor Es acusado Por golpear menores Afuera En la salida De un colegio primario Y bueno Mi presentación Es la siguiente La siguiente ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Para mi Manu Lo tenés que absolver Descansa la defensa Ok Tengo que aclarar Que tengo pruebas ilícitas Para, para, para EW Orden en la sala Orden Le dije DIGUEMA Dark Cerra el orto No No, abrime la puerta No, abrime el orto Bueno ¿Qué? Me presento Soy Choripán Es un Choripán La defensa se disculpa Y me presento Afirmar Que el ADN Proviene Objeción Hijo de puta ¿Dónde están las pruebas? Tengo aquí pruebas No solo eso Tengo aquí pruebas Fotos tomadas De carta Acercándose Frente a la escuela La verdad Que así van Un segundo ¿Por qué? ¿Por qué está Gru En un fondo de Minecraft? ¿Qué? 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 La defensa pide permiso Para ver las pruebas Saben de acá Saben Saben La defensa Acaba de cagar Muy bien Muy bien Dark salí con eso Dark sacá eso Bueno, no importa No Bueno Bueno ¿Qué tiene que decir? ¿Pero dónde está Carlos? ¿Dónde está el palo? Estoy bañándome Espérate Don Choripán Me está robando la estrategia ¿Por qué? ¿Por qué se estaba bañando En el cuarto de evidencias? Ok Esperá Esperá Esperen Order Ok Entonces ya la persecución Se llama toda la evidencia La persecución Se llama toda la evidencia ¿Qué tiene que decir La defensa Para resumir a Nero? Bueno Me presento otra vez El doctor Michael Jackson Abogado Con PHD Eh Por favor Deje de apretar el botón de objeción Mi subordinado Muchas gracias Por favor Deje de arrojar las evidencias Bueno Tengo acá Las pastillas La puta Que no Por favor El juez puede Puede retirar A Dark Del establecimiento No Ahora Ahora Pará Pará Bueno Tengo acá Una Lata Una lata De píldoras Que fueron las latas Utilizadas En este crimen Y Y Mi 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 defensa Es que A carta Lo habían drogado Porque Esta lata Estaba alrededor De los tachos De basura De El lugar Y no tenía NADN De carta Objeción La lata Objeción También se encontró En el apartamento Del individuo Objeción 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 Me están Manoseando las pruebas Me están Manoseando las pruebas Escuchen algo Lo están Haciendo Pará Pará Déjenme hablar Lo están Haciendo Para el orto Cuando me hice Una objeción Yo le tengo Que dar El permiso Boludo Le tengo que dar El permiso Yo Dale Dale Le tengo que dar Permiso Yo La puta madre Que siga Explicando Doctor Michael Jackson Doctor Michael Jackson Abogado Con phd No encuentro La lata Acá está La lata Bueno Cuando alguien Va a decir Objeción Le tengo que dar Yo lugar Objeción De negado Pero tiene que decir La razón De la objeción Y después Si se toma O no Bueno De esa Me tomé una Dar Bajate De ahí Dar Bajate Sandy Sentate Sandy Sentate 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 Kilómetros Bueno ¿Qué hace el tablet Que no tiene juego? Sentimos nosotros No tiene juego Bueno Termino Termino de explicar Este tarro Se encontró En los tarros de basura En las inmediaciones Del colegio público Para menores Y tiene ADN De otra persona Que no voy a decir Porque quiero causar Suspenso Pero Voy a llamar A mi testigo Que va a decir Lo que pasó Por favor Que pase Víctor Me olvidé el nombre Víctor Castro Buenas tardes Ese Este vagabundo ¿De dónde salió? No No le abran la puerta Por favor Abranme la puerta No le abran la puerta Buen día Muy buenas a todos Soy Víctor Castro Alguien le dice a Dark Que no Por favor Esas pastillas Tienen efectos secundarios Como por ejemplo Los mismos efectos Que tiene el viaje Señor Por favor Soy un testigo Soy un testigo crucial Por favor No me eche Le hago tarde Le hago tarde Puta madre Me pueden abrir Por favor Oye Es este peor Ay Mucha letra La concha Madre Dark Bueno Pero paren un cacho Pero bueno Por favor Ni te toren la defensa Ahora Procedo La defensa Procedo a explicar No me dejan de manosear El tarro De pastillas Estas pastillas Las encontré yo ¿No? ¿Qué carajo es esto? Ah Pero paren la puta madre Por favor Dejen de echarme Bueno Como decía Este tarro Es el mismo que yo vi Salvo La puta que te parió Por favor Vita la evidencia Ese tarro Ese tarro Que acabo de arrojar Es el mismo Tarro Que Que le pasa al tarro Porque se está moviendo solo No puedo agarrarle el tarro Señores El tarro se está moviendo solo La droga es muy fuerte Objeción ¿Qué pasó? ¿Qué opinas? La verdad Opino que El tarro está perdido Perdón Todavía Todavía no terminé de explicar Señores Bueno dale dale A ver Este tarro Es el mismo tarro Que yo vi Utilizar Por las inmediaciones Del colegio Primario Público Para menores Por el señor Carro ¿Dónde la objeción? Eh Si El señor abogado Dice haber visto Visualmente Disculpe Yo no soy el señor abogado Soy el señor testigo Víctor Méndez El señor Víctor Puto Perdón Víctor Castro Me olvidé de mi nombre Quiero Quiero Escuchar La objeción De Cozo Tu mamá me pima la pija Al lugar señor Pero No 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 Pero No Denegado El señor carro Fue quien drogó Al señor Cartas 130C Para poder Para causar Esos asesinatos A menores Objeto Eso es Antideportivo Me parece Que la aplicación De mi Quien dijo Cerra el orto Quien dijo Que podías hablar Papi Quien dijo Que podías hablar Carro Carro Mano de mierda Bueno Víctor Cállate Cerra el orto Ahora Que hable Santi Dale Habla Santi Con dos respeto Quien es Santi Yo soy Víctor Castro Bueno Bueno Soy Víctor Castro Con dos respetos Ah bueno Víctor Dale habla Bueno Nada eso Bueno yo opino Realmente Que para mi Tiene mucha razón Lo que dice Víctor Yo creo que No hay ninguna duda Realmente Le dejo la evidencia Acá Salí Es muy buena Y ahora Voy a volver Voy a llamar Al Al señor Doctor Michael Jackson Abogado con PHD Para que vuelva Deja la quita boludo Deja la quita No puedo pasar Objeción ¿Qué pasó? El juez Está utilizando Las píldoras ¿En dónde? Está tragándose las píldoras ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Alguien me abre Por favor Alguien me abre Deja la puerta abierta Deja la puerta abierta Deja la puerta abierta Después de las graves Acusaciones Que me acaba de hacer El doctor Víctor Algo Puedo deducir No era doctor Pero yo soy doctor Michael Jackson Abogado con PHD Pela de la verga Bueno Deducir de que El Individuo El cual no sé dónde está Que se está escondiendo Carta Volve al lugar Por favor Está escapando Está escapando Sabe que es culpable Y tengo las pruebas Tiene ansiedad Objeto Tiene ansiedad De estar revisando el lugar Objeto De paso tiene autismo El celular Pero Pero lo tengo que permitir ¿Alguien le puede decir a Dark Que me deje de apuchar El orto en la cara Por favor? El dispositivo celular De carta Fue removido De sus manos Y fue investigado Por nuestros Especialistas Y pudimos encontrar Chats privados Como los estudiantes Dark salí De la escuela Y aquí tengo las pruebas Todos los chats Que tuvo Con el What the fuck Ese reme aquí Ese reme Oh por dios El testigo sorpresa Pero salí Fui yo Reme Fue reme Oh my god Reme 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 Yo fui quien ¿Fuiste vos? No, chau No No Se cierra la sesión Señores ¿Qué pasó? No te escucho una vez La defensa ha ganado Una vez más Muy bien Señor Karda Todo fue un éxito Vamos, vamos 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 Con todo respeto Con todo respeto Por favor Con todo respeto Ganó Y lo dejé que pasar No paraba Fui yo Esa es otra victoria Para el doctor Michael Jackson Abogado Con phd Phd No, este no Muy bien Venga, abre la puerta Ahora mueras y todo No El baile De mi prof No, que hijo Está re zarpado Darkoy Permiso, permiso No Si, que pasó Es la primera vez que lo escucho hablar Estoy muy de acuerdo con mi subordinado Si Se lo ve Disculpe que haga este comentario Se lo ve muy de pana Al defensa La verdad que Oya Oya Rick Astley Así es gente Me declaro culpable Otra vez Todavía ni siquiera empezó Verdad Ok Un portal Morty No, para Un portal No me estés jodiendo Te pueden mover Manu De la concha Te pueden mover Morty No te pueden poner Nomás en el frente Chicos Corre, corre, corre No, no, no ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El horcado El primer cuarto También con la No, no, no No, no Ni siquiera De la conclusión El primer cuarto Al reso No sé, es bien, es mejor Kartan se está intentando chamuyar a la Hatsune Miku